Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un saludo, antes que nada, a todas las mamás de mis suscriptores, porque pues hoy es 10 de mayo y se celebra el Día de la Madre. Para este video, acabo de regresar del centro y quise hacerles otro unboxing, ahorita que hace mucho calor y todo. Pero, además les quiero enseñar que le compré a mi mamá, porque mi mamá está obsesionada con los unicornios y pues yo en general les regalé un flan grandote a todos, porque les encanta, a mi tía, a mi mamá y a mi abuelita. La verdad se me hizo un poco tacaño, así que por eso fui hasta la friki plaza a comprarle algo y me lo dieron en una bolsita muy bonita. Que por cierto, estoy algo consternada porque la tienda kawaii donde yo compraba mis cosas así como mi puchín y cosas así muy chivis, ya la cerraron. Yo pensé que era choro, porque ellos habían anunciado en Facebook que sus personajes iban a estar a partir de X fecha en internet solamente. Y yo pensé que se refería a que no sé, que iban a hacer como un cambio de marca, pero no. Llegué y el local ya está vacío y tiene ahí el letrerito de que se renta. Pero bueno, esto fue lo que le compré. Ella está obsesionada con los unicornios. Y ya cuando vi este, había visto otros, pero no, cuando vi este está hermosísimo. Vean su, desde su etiqueta, es como un corazón pero así en forma de calaca. Aquí está la marca. Y, ay no, en serio lo amé. A mí no me gustan los unicornios, pero yo sí me quedaría este. Y es como, bueno, es como un pegazo unicornio porque tiene su bueno aquí, pero también tiene alas. Y los pegazos son los que tienen alas. Aquí están. Se llama licorne. Ah, dice mi hermano que se llama licorne. Tiene sus patitas de colores. Y aquí tiene bordada una flor con hilo igual como un poco brillante. Entonces, bueno, ya le compré su regalo. Aparte del plan, para ya no ser tanta caña. Y ahora vamos al unboxing, ahora sí, porque recordarán que les había enseñado mi guía de Avengers en otro video. Y ya, ya lo estuve leyendo. Entonces, al menos de los personajes que son sustanciales, ya tengo, pues, bueno, llámese la historia y los datos y todo eso. Me había surgido una duda de si era más fuerte el vibranio o el adamatio. Porque aquí en las dos partes donde habla sobre estos metales siempre dice, es el metal más fuerte que se conoce por el hombre. Pero decía lo mismo de los dos. Entonces me quedaba la duda de cuál era más fuerte. Pero bueno, mi tío ya me resolvió esa duda. Es más fuerte el adamatio, pero porque es un metal como artificial, ¿no? Está mezclado. Me dijo que era vibranio con titanio o algo así. Y entonces, pues, por eso es más fuerte. Y que además había una parte donde Wolverine había podido destruir el escudo del Capitán América que está hecha de vibranio. Entonces, pues, y en conclusión, esa duda ya quedó resuelta. El adamatio es más fuerte, pero porque es una alteración de vibranio. Bueno, ya después del dato friki. Aquí está, está súper pesada. En serio, pesa muchísimo. Ni siquiera la voy a poder levantar aquí para enseñárselas completa. Aquí está. Se llama Crónica Visual Definitiva. Esa la compré en Gandhi. Me imagino que, bueno, debe de ser diferente, ¿no? Porque ya les había mencionado que esta guía está agotada. Es muy difícil de conseguirla ya. Bueno, porque ahorita está de moda, ¿no? Quizás después ya no. Pero, esta me imagino que, sí, pues no debe de estar muy complicado de conseguirla. La compré en Gandhi. Y, pues, parece que es como una enciclopedia muy completa. Aquí trae, este, todas las épocas. Bueno, no creo que se alcance a ver por la bolsa. Igual y ahorita que le quite el plástico. Trae todas las épocas hasta el año 2016. Entonces, está súper completa. Pero también existe otra versión que son libros igual de pesados, más grandes. Pero son, están divididos por épocas. Una es época de oro, otra de plata y otra de bronce. Me imagino que como están divididos y son exactamente del mismo peso y grosor. Pero, pues, debe de venir más específico. Aquí supongo que viene más resumido. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo les había mencionado que me llamaba la atención de esta guía. Es que no contenía para nada a todos los X-Men. Y tampoco personajes como Deadpool. Pero, bueno, parece que esta sí las trae. Porque pude ojear un poco. Bueno, ya saben que siempre ponen como un libro ya abierto para que tú veas. Entonces, más o menos lo ojeé. Y sí, los encontré a todos, aparentemente. Bueno, la diferencia del precio, como ya se estarán imaginando, es mucha. Esta les había dicho que me costó 300, 360. Y esta cuesta 970. Pero está genial. Vamos a abrirla para mostrárselas. Me comí el plástico. Bueno, pues aquí está, chicos. Pueden ver que ya le estoy quitando el plástico. Estaba bien sellada. Aquí se ve que se incluye varios personajes. Por ejemplo, aquí se ven los Guardianes de la Galaxia. Aquí está Avengers. Avengers, varios personajes. Aquí el Capitán América solito. Ahora sí. Le quitaré el plástico. Listo. Lo que les mencionaba era que aquí contiene las épocas. Ahí están. Edad de Oro. Atlas. Marvel. Moderna. Bronze. Siglo XXI. Y la actualidad. Insisto, dice presente, pero llega hasta el 2016, al menos de lo que yo la pude ojear. Bueno, en la parte de atrás, pues aquí nos dice que es prácticamente todo, todo, todo lo que se necesita saber. Insisto, hay otros libros que son de cada época que deben de venir más específicos. Oh, guau, vean esta ilustración. Esta. Pero bueno. Pues supongo que con esta es suficiente. Más la de personajes. Y ya con esto espero poder entender bien. Aunque mi tío dice que pues las películas como no se enfocan mucho en los cómics, pues realmente no sirve de mucho. Pero nunca es tarde para volverse friki. Bueno, pues vamos a abrirla. Ay, es que la cámara se enfoca mucho. Bueno. ¡Tarán! Más o menos para que se den una idea, pues el contenido sí es muy distinto a la guía de personajes. Recordarán que en la guía de personajes viene una página por personaje con un poco de su historia, algunos datos curiosos, etc. Es exactamente igual, no hay ningún personaje que ocupe dos hojas y vienen todos en orden alfabético. Con su habilidómetro respectivo. Pero aquí es diferente. Porque aquí viene, es más bien como una recopilación de tipo histórica. Viene por años, cada página tiene su respectivo año. Y pues trae realmente como un resumen de lo que ocurrió en esa época en los cómics. Viene, bueno, pues estamos viendo que el primer año es 1939. Y trae algunos datos como curiosos de repente. Algunos fragmentos. ¡Guau! Vean esto. Se ve hasta bien viejito. Bueno, estamos hablando de que casi 100 años. Aquí, bueno, todo esto es muy viejo. Vean, está genial. Yo cuando lo vi dije, ¡Oh, sí! La tengo que tener. Viene por años. Creo que cada página igual es un año, aunque aquí sí debe de... Sí, algunas ocupan más de una página, pero bueno. Viene por épocas. Y bueno, si quieres buscar algo en específico. ¡Guau! Se ve genial. Pues te vas al índice, que es un índice temático. Para los que no están familiarizados con este tipo de índices. Bueno, tú buscas un tema y te dice específicamente en qué página se habla sobre ese tema. Por ejemplo, busquemos a Groot. Debe de estar por aquí. ¿Dónde está? Antes, ¿no? Por acá. Debe de estar. Aquí está. El tema es Groot y está en las páginas 378 y 385. Oye, ¿y dónde tiene? Aquí está. 300. 378. Aquí está. Pues sí, aquí viene este... Como un resumen. Y también está en la 385. Por acá. Se debe de tratar de ese tema también. Entonces, bueno, pues. Creo que sí son dos guías muy distintas. Si te interesa más solamente saber la historia de cada personaje. Pero en resumen, ¿de dónde salió? Pues te conviene muchísimo más esta. Pero si quieres ya profundizar en la historia de los cómics y... Pues sí, en general de todo, todo, todo. Estamos hablando de 100 años de historia. Pues aquí está esta guía. Me parece que está genial porque incluso hemos visto que trae fragmentos de las historietas más antiguas. Y, bueno, pues es una manera de ahorrarte. Bueno, de tener que comprar absolutamente todos los cómics. Que son, no sé, no sé. Ni siquiera les diría un número aproximado, pero miles. Ay, vean esto. Esto es de 1946. Y, bueno, chicos, pues hasta aquí el vlog del día de hoy. Me parece que ya andamos por los 53 mil suscriptores más o menos. Entonces, pues esperen un nuevo video de Fantasmas muy pronto. Yo creo que voy a seguir jugando Granny porque también me lo han estado pidiendo mucho. Ya avancé en ese juego. Sí, ya descubrí varias cosas. Y yo creo que estamos cerca de terminar ese juego. Entonces, pues espero que les haya gustado este unboxing. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.